Amigos, bienvenidos a tu canal de Benjis, amigos, Checolino, ya sabía que ibas a venir, ya sabía que ibas a venir, ya sabía, ay, besitos, besitos para el buen Albert, oigan amigos, fíjense que estoy bien cansado y la verdad dije, no, ya, estoy cansado, ya lo quiero editar, pero no se vale que no haya subido la actualización de Ramoncito, yo he leído todos sus comentarios y sé que muchos nos quedamos preocupados por, por cómo se quedó Ramoncito, ay, espérame Albert, ese fue Albert, él como yo lo, ay, tu amor duele, Albert, espérame, ah, oye, tienes unas uñas muy filosas, yo te quiero mucho y todo, pero tú las es bien fuerte, ven aquí, ándale, súbete orejitas, au, ay, amigos, es que las siguen fuerte, oye, y bueno amigos, todos nos quedamos preocupados cuando, cuando dejé a Ramoncito, les prometo que yo también me quedé súper preocupado, sobre todo porque cuando la, cuando presentamos a Ramoncito con sus hermanas nuevas, pues se dieron sus buenos agarrones, incluso ustedes no vieron todo, no vieron todo lo que yo vi, como yo los iba paseando y tenía las dos manos ocupadas, yo no pude grabarles más videos, pero no nada más se dieron un agarrón, se dieron como tres agarrones y el Ramoncito nunca, nunca respondió, nunca respondió, pero las perras fueron muy, muy dominantes y cuando llegamos a su territorio con las perritas, pues también fueron un poco dominantes, le pelaban los dientes a Ramoncito, no se dejaban que, que se acercaran, pero para mí es muy normal que eso pase entre manadas, porque ellas tienen su manada muy establecida y su territorio, así son los perritos, son territoriales, ¿verdad? Andele, no me vas a dejar de grabar video, ¿verdad? Te vas a atravesar en todos los videos, entonces, aquí les dejo la actualización de Ramoncito desde el primer día que lo dejamos, y una disculpa por tardarme tanto en editar, la verdad he tenido mucha carga de trabajo, y bueno, aquí les dejo la actualización de Ramoncito, que aunque estemos cansados, necesitamos cumplir con los suscriptores, ay, 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 besitos, así que, manos a la obra, acompáñame a este video, te va a encantar. Y bueno, este, es el primer día, au, uy, ay, uy, es el primer día que dejamos a Ramoncito, todavía no llegaba ni al aeropuerto yo, y ya me habían mandado este video. Gracias. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Nada más metí a Coira, porque Coira empieza con sus gruñidos y me altera Tábata. Entonces, mejor la metí a la casa y mira qué bien están jugando. Mira qué bien. Para que estés tranquilito. Mira qué bonito juegan y cómo se mueven la cola. ¿Ve? Se están oliendo. Están jugando muy bien. ¿Eh? Tranquilo, para que te vayas muy tranquilo. Entonces, amigos, entonces, amigos, para, para, hoy, para mí fue una tranquilidad ver este video después de, o sea, yo te digo, yo apenas estaba en el aeropuerto ya regresándome para mi casa, y me mandan este video donde ya los perritos están conviviendo, están jugando, Don Ramoncito como que se quiere integrar con ellas, les las provoca para jugar, y las perritas le responden bien. Entonces, yo ya me quedo más tranquilo ese día. Y aquí les muestro los siguientes días. Se los voy, se los voy a ir enumerando. Es que, es en serio, a ver, es en serio, Albert, lo que me haces. ¿Es en serio? Ay, ¿a dónde vas? Ah, ya no me vas a hacer enfrente de la cámara. Van a decir que yo soy un exagerado. Ay, eso es lo que me hace. Con sus uñitas y me pone esa carita tan linda. Y bueno, se los voy a ir enumerando día a día de lo que pasa con Ramoncito y acompáñenme. Y bueno, en este video podemos ver cómo los perritos pasean con Ramoncito. Si vieron el video anterior, pues Ramoncito, digo, las perritas tienen un paseador que va cinco veces por semana. Entonces aquí se ve donde lo pasean con una y lo pasean con otra para que agarren confianza, para que vayan así como que haciendo vínculo. Y eso es una de las mejores maneras de hacer vínculo entre manadas. Si escuchan ruidos extraños, pues es que tengo demasiados perritos de andanas cachorras haciendo travesuras. Me encantan. Me encantan porque si están haciendo travesuras es que son sanas y felices. Y bueno, pues mientras avanzaban los días, Ramoncito se adaptaba cada día más. Y bueno, les decía, antes de que me atacaran por la espalda, los checolines, que como verán, Ramoncito se fue adaptando cada día mejor. Y si se verán en esos videos, Ramoncito está coqueteando. Y yo le digo a Maru, a su mamá, que ese es un lenguaje completamente de coqueteo, donde Ramoncito les está coqueteando. Y le dije a Maru, te apuesto a que después de ese coqueteo, cuando él se las gane, bueno, las hembras sí muy dignas, como toda buena dama, pues regañaban a Ramoncito, porque Ramoncito así como que les hace así como que qué onda. Todos están esterilizados, pero le dije a Maru, te apuesto que las va a montar. Y me dijo, ya pasó, la señora Maru, ves todo el panorama y la verdad que sí, guau. Y bueno, es un comportamiento. Y pues Ramoncito aquí sí se subía al sillón, pero el de esa casa todavía no se subía. Y esta es su primera vez. Y bueno amigos, en este video les voy a mostrar la primera vez que Ramoncito se subió al sillón, me manda un video la señora Maru y ves todo el panorama y la verdad que sí, guau, está increíble, la verdad que está increíble. Y pues Ramoncito aquí sí se subía al sillón, pero en esa casa todavía no se subía. Y esta es su primera vez. Y bueno amigos, este es un video de hoy mismo, 20 de marzo de 2024. Y como verán, pues Ramoncito se ha adaptado perfectamente a su hogar. Creo que fuimos muy acertados en decidir dejarlo con esta familia, es una familia maravillosa. La oreja, ven. Ándale un saludo a Sergio. ¿Eh? Corre. ¿No quieres correr? Mira, aquí ya tiene su placa. Se les contagia el pierno, se los corre, se les corre. Mira cómo destruyeron. Tuvimos que poner pasto porque ya se acabaron las plantitas. ¿Quién sabe qué hay ahí que les gusta hacer gusanito ahí? Mira, mira qué raro. Hora de comer. No, 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 no. Oh, la, la. Aquí va tu oiga. Ven, Tabis, ven. Métete. Vamos, adentro. Muy bien. Aquí está. Vamos a levantar las plantitas. Ramón todavía no sabe qué se debe de meter para comer. ¿Listo, Ramoncito? Te quedan cuatro. ¿Tú ya? Vamos por tu plato. ¿Listo? Limpiecito. Provecho, Tabata. Vámonos. Hora de ir a la cama. Vámonos. A la cama. Galleta. Tabata, no te quedes atrás. Ven, Tabata. Vamos. Aquí están sus galletitas ya. ¿Listas? ¿A dónde? Vamos. Galleta. Este es un camita. Tabata, goya. y Ramón. Y les daremos permiso, si están los rayos muy fuertes, de que duerman en sus cojines de la sala. Suave. Suave. Tú no. Suave. Coira. Eso. Aquí. Suave. Suave. Tabata. Coira. y Ramón. Y Ramóncito. Suave. Eso. Lenoir. Vamos. A la cama. A la cama. A la cama. Coira. Ya comiste. Vamos. A la cama. A la cama. Vamos. A la cama. A la cama. Hasta mañana, niños. Amigos, creo que las palabras sobran en este video. Son excelentes adoptantes. Me encanta. Ah, y también quiero comentar antes de terminar este video que los recursos que ustedes mandaron, algunos donaron para llevar a Ramóncito con su antigua familia, pues los utilizamos para llevarlos con esta familia, ¿verdad? Y ya hablé con los que donaron y les dije, porque algunos me donaron y me dijeron, llévalo con su antigua familia. Hablé con ellos, les platiqué la situación, estuvieron de acuerdo que hiciéramos con el dinero lo que quisiéramos, así que decidimos llevar a Ramóncito con una nueva familia, con esos recursos. Como quiera, la señora Maru nos apoya en todo lo que necesitemos, son muy buena familia y nos ha apoyado bastante. Gracias por todo y nos vemos en la siguiente aventura del Orejoncillo y sus amigos. Adiós. 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 ¡Gracias!